Serían muy amables, y otro favor Porque vuelves contigo, si ya te habías perdido Por favor, nombra los presos de tu voz Bien fuerte Que ganas con bajarse a mis manos Muchas gracias Monterrey Tus palabras, si sé que al final yo beberé Para que beber de nuevo tu agua Si sé que no me quitarán al ser ¿Por qué quieres volver? Si sabes que poder valer Y pruebo en tus brazos Borrando lo pasado Ya me enganché de ti No olvidar nada ¿Por qué bailes conmigo? Si ya te habías perdido Por favor, por favor No me hagas preso de tus dudas No olvidarás con bajar La misma luna La misma luna